Y esto va para José Lelo Fierro, de parte del Triángulo Musical. ¡Báinale! Allá en mi barrio yo tengo un vecino que le gusta pa' chanquear. Nomás anda preguntando dónde va a haber una fiesta porque quiere ir a bailar. Nomás que tiene un defecto que aparte de la bailada también le gusta tomar. Y con todos sus amigos él anda de mesa en mesa porque lo van a invitar. Cuando lo ve Marisela, le invita unas cuantas telas. Cuando lo ve Jorge Dino, él le invita puro vino. Si lo ve su amigo Ale, le da otra pa' que se jale. Y con Gladys mi comadre, se vuelve puro desfale. Pero su último Rubén le dice bébele. Ele no bebele, ele no bebele, ele no bebele. Ven a tomar conmigo. Ele no bebele, ele no bebele, ele no bebele. Mira que soy tu amigo. Ele no bebele, ele no bebele, ele no bebele. Ven a tomar conmigo. Ven a tomar conmigo, ele no bebele, ele no bebele, ele no bebele. Mira que soy tu primo. ¡Gózalo, gózalo! Él se llama José Leno y lleva por apellido Cierro Valle. Es un chico bailarín, todo el mundo lo conoce porque anda en todos los bailes. No más que tiene un defecto que aparte de la bailada también le gusta tomar. Y con todos sus amigos él anda de mesa en mesa porque lo van a invitar. Si se junta con Neymar, luego se van a tomar. Y si llega el chico el loco, la botella dura poco. También mi prima y a él, se pone a bailar con él. Y si pa' el chico lo vele, dice bebele. Ele no bebele, ele no bebele, ele no bebele, ele no bebele. Ven a tomar conmigo. Ele no bebele, ele no bebele, ele no bebele. Mira que soy tu amigo. Ele no bebele, ele no bebele, ele no bebele. Ven a tomar conmigo. Ele no bebele, ele no bebele, ele no bebele. Mira que soy tu primo. Y a gozar con el triángulo musical. ¡Échale José Leno! ¡Muévete, muévete, muévete! Kelpé, él no bebele, ele no bebele. Ele no bebele, ele no bebele. Ven a tomar conmigo. Ele no bebele, ele no bebele, ele no bebele. Ele no bebele, dirá que soy tu amigo. Ele no bebele, ele no bebele. Eleno, bebele, ven a tomar conmigo Eleno, bebele, eleno, bebele, eleno, bebele Mira que soy tu primo Y saludamos a toda la flota bebedora de José Nero Clarice, Marisela, Jorge, Alejandro, Chagel También Eibar Y por supuesto, El Loco ¡Solucita!